Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Y, digamos, sobre, más allá de la fuerza filosófica de su análisis. Que en el fondo es muy aristotélico, plátor y aristotélico en el fondo. Incluso ese concepto de eutaxia es literalmente aristotélico que él maneja en algún momento. Pero es una respuesta al hundimiento de la Unión Soviética. Bien, esto lo decía a propósito que me va a faltar una pieza con la que yo constaba. Pero seguro que en la conversación se podrá ir reconstruyendo esas partes que van a quedar totalmente lacunales. Yo no por otra parte de mi posición tampoco va a pretender ser sistemática. He escrito cosas pero prefiero verbalizar la forma de una cuasi improvisación. Una cosa que me admiraba de Gustavo Huerta es que yo jamás lo he visto hablar con papeles. Debería ser una especie de imperativo categórico. Cuando uno habla no se tienen papeles. Yo no he sido del imperativo categórico. Tengo unos papeles delante que son los escritos pero creo que se debe hablar y no leer. Y quizás también usar menos el pueblo favorito. Bien. La razón económica entre la educación teológica y la idea de socialismo. Hay un término técnico en este enunciado, presión teológica al que luego me acerco. Luego intento precisar. Pero los otros dos términos son claros. La razón económica, la racionalidad económica, el problema de la razón económica y la idea de socialismo también es aparentemente clara, intuitivamente clara, ¿no? Con todo lo problemático que es para todos, ¿no? Eh... Desarrollo esto simplemente para indicar que, por un lado, quiero hablar de temas mundanos, ¿no? El problema de la economía, el problema del desastre de la economía, el problema de que se le hace a... ¿Cómo se le pone en la abrida al capitalismo, etcétera? Eh... Bueno, abrir ese problema y, por otra parte, incluso intentar recuperar esa idea, ¿no? Que se ha hecho tan problemática, ¿no? En toda Europa, ¿no? En algunos lugares ni siquiera ha llegado a crecer, ¿no? Estados Unidos no diría yo que ha crecido la idea del socialismo nunca, pero en Europa hay una lata de tradición, ¿no? Hay una idea de socialismo y, eh... Sobre todo, en una cierta fase del pensamiento de Gustavo Bueno, esa idea y todos los temas que suscita esa idea tuvieron un gran alma. Eso es lo que yo quiero recuperar, eh... Asumiendo, digamos, el... digamos la la, el endiste de, de, de cuestiones mundanas y al mismo tiempo, eh... esa autoexigencia de rigor filosófico, de rigor categorial, ¿no? Que, eh... debemos autoimponernos, ¿no? En toda conversación filosófica. Bien. Dicho esto, quizás sería útil adelantar que tengo, eh... Tres objetivos generales, que estarían en el horizonte de lo que quiero plantear, que denuncio para luego quizás la concepción recuperada. El primer punto, un poco de pasada, lo mencionó Pedro Nistúa en su exposición, creo que es interesante, sería interesante, y más allá de una cuestión meramente filológica, de la evolución, digamos, de un estado bueno, una reconsideración de las relaciones de paralelos, de contrastes, de oposición incluso, de contradicciones fuertes en algún momento entre el materialismo filosófico y el materialismo histórico. Diciendo ahora materialismo histórico, utilizando ese término como nombre general del marxismo, de los marxismos, que el marxismo no solo es el marxismo de Marx, el marxismo es un pensamiento que ha tenido una larga tradición, una complejísima tradición, de diversidad, de, digamos, una verdadera escuela, porque tiene disidentes, no, una verdadera escuela tiene que tener herejes, disidencias, a veces cuando un concilio para aclararse, usar a los herejes, en fin. Probablemente una escuela buena se madura cuando hay no protestantes, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica llega a su madurez cuando se inicia el protestantismo, ¿no? Pero la Iglesia Católica tiene que intentar sus creencias, por así decirlo, reorganizarse, y de hecho la contrarreforma es una cosa muy seria, ¿no? En todas las culturas de la palabra. Bueno, me estoy lleno de lo que... Lo que quiero decir es que el marxismo es una tradición muy compleja. Y entiendo que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, en parte, como tú mencionabas, ¿no? Y ya era un ensayo materialista, desde luego, además en el momento del 1972, la ficha de publicación del ensayo materialista, el marxismo está en la discusión, no solo de España, sino de Europa, por cierto, de España. Decía, la España franquista, el pensamiento dominante, la España franquista, digo, talo franquista, en la que yo viví cuando era estudiante, el pensamiento dominante era el marxismo, la gente seria, quiero decir, ¿no? A los profesores comistas, había gente seria, esos profesores y los alumnos en el cargo del franquismo, era el marxismo. Cuando veíamos que, siempre decía, el marxismo es el horizonte, ¿cómo era? Insuperable en nuestro tiempo. Más o menos todos lo entendíamos, no es que lo teníamos que aprender, compraba en el Cordillet el capital, entonces el capital lo podía uno leer, no había duda, uno podía leer el capital. En la universidad franquista, hacíamos seminarios sobre el capital sin ningún problema. Eso es que ahí conviene saberlo por las... Las reconstrucciones absolutamente descalilladas, ¿no? Que se hace... Bueno, pues, en 1972, el marxismo era una referencia principal, ¿no? Para cualquier persona culta, no solo en términos filosóficos, y por eso, obviamente, estaba bueno que se comportaba con él. Yo lo que diría respecto a esta cuestión inicialmente es que lo peculiar, ¿no?, del materialismo filosófico de Octavón es, por así decirlo, no dejarse avasallar por el marxismo, no dejarse avasallar por la presión verdaderamente dogmática, terrorífica, que había durante esos años en el mundo intelectual europeo. Entonces, él acogía, sabía de Marx y de todos los marxismos, más que de todo el mundo, sobre lo que pasaba con casi todo, pero no, digamos, no se arroguía antes, y por eso ponía su... Bueno, situaría en ese contexto, por ejemplo, la polémica que tal vez tú recojas luego de su discusión con un marxista, un lado venerable, muy sabio, Manuel Sacristán, que sostenía un marxismo, no sé, quizás epicúreo, bueno, no, epicúreo, según la versión de Gustavo Bueno, era un marxismo epicúreo, ¿no? No sé si cabe recordar, es una hipótesis, pero no se lo debo preguntar a gente que esté más enterada de ciertos detalles, pero el libro, El papel del saber, el conjunto del saber, el papel de la sociedad en el conjunto del saber, es una obra que, para la gente de mi generación, es muy importante, porque aparece publicado, en el momento, vamos, es el que mi generación exactamente, es el que tiene que decidir si se estudia filosofía o una cosa más seria como filología clásica o alemán o matemáticas, ¿no? La polémica, como sabéis, es que, según Sacristán, no se podía estudiar filosofía, había que cerrar la facultad de filosofía, y Gustavo Bueno dijo, eso es un acto de barbarie, proponer que se cierre en la facultad de filosofía es un acto de barbarie, ¿no? Y eso él tuvo el valor de decirlo, ¿eh? En 1968, escribe el libro, bien, porque es para una cuestión de fechas, en 1968, escribe el libro y se publica en 1970 y hay una indicación que yo siempre me ha parecido interesante, no olvidar, porque es la clara, ¿no? Este libro estaba ya escrito en 1988, desde entonces, hasta ahora que se publica, han pasado muchas cosas muy importantes, ¿no? Y publica con su, y menciona con su generosidad, pues un libro totalmente precedible de Tieno Gabán, por ejemplo, y cosas de estas. Pero menciona también una larga entrevista de Manuel Sacristán en Cuadernos del Diálogo que se publicó en 1969, donde Sacristán, entre cosas muy interesantes y algunas veces y algunas muy bárbaras, dice que los marxistas somos cerdos de la piara de Epicuro y a mucha hora. Yo sospecho que esa es la respuesta al libro de Gustavo Bueno, antes de haberse publicado, seguramente le habría llegado. Nosotros somos, los marxistas, somos cerdos de la piara de Epicuro a mucha hora. Y yo sospecho que la, la, el retorno, ¿no? de este tema de Epicuro, el toico, tienen que ver con ese origen, ¿no? Es una hipótesis que tengo que preguntarle a los que conocen la historia externa, de donde va, a Gustavo Bueno Sánchez, quizás había que preguntarse los más directos. Bien, entonces, esa cuestión de la relación entre filosofía y el marxismo, el marxismo de Marx y luego el marxismo de los marxismos, por ejemplo, el marxismo de Lenin, ¿no? Lenin, una de las cosas que dice es que hay que volver al marxismo verdadero, el auténtico, no es todo el marxismo de los mecheriques, estos oportunistas, o el marxismo de Kauski, ¿no? Es el marxismo de los socialdemócratas que no quieren hacer una revolución. El marxismo verdadero es el marxismo que está abocado a una revolución violenta, ¿no? La revolución, el paso al socialismo no puede ahorrarse, ¿no? Una guerra civil, ¿no? Realmente ese era el pacto que tenía con los alemanes. Tú vas a Rusia, nosotros llevamos en un tren sellado, ¿no? Sabéis la historia esta de Lenin en Suiza desesperado porque no podía ir a Rusia siendo así que había estallado la revolución en febrero y ¿cómo va? Bueno, pues consigue a través de relaciones intermediarias ir a Rusia a través de los campos en guerra, ¿no? De Alemania, del este de Europa en un tren sellado proporcionado por el gobierno español. Entonces, el pacto era Lenin llega allí para conseguir que Rusia se rinda, ¿no? Y dejar solo al frente occidental y ¿cómo haría eso? Pues montando una guerra civil, ¿no? Una revolución y una guerra civil, ¿no? Y eso es lo que pasó, ¿no? Una guerra civil. Bueno, esto lo digo a propósito de que Lenin dice que eso es lo que hay que hacer leyendo bien a más, ¿no? Había otro, Kauski decía no, no, yo estoy leyendo más atentamente y además el anciano Engels que era muy amigo mío me decía realmente esto ya esto se puede hacer sin tanto jaleo o sin tanta insurrección, no había una confianza en el último año y a propósito de que toda esa complejidad que hay dentro del marxismo que ahora tendemos a olvidar, ¿no? Que ha quedado como sumida en el olvido, creo que hay que reconstruirlo y entre otras cosas porque hay que releer a más de eso que estoy completamente convencido. Bien, lo segundo, digamos, la segunda tarea que quiero poner por digamos entre vosotros es una aproximación tentativa, ¿no? Lo reconozco muy tentativa, muy torpe, por así decirlo, a la idea de socialismo de la que hay que reconocer que es una idea problemática no por razones coyunturales, ¿no? Es decir, el deterioro de la idea socialista en los últimos decenios, por lo menos digamos desde mitad de los años 70, es un es un es algo más que una anécdota, es un episodio que yo creo que hay que reconstruir si se quiere reconstruir las ideas políticas del último medio siglo. A pesar de esa problematicidad nada anecdótica de la idea de socialismo, creo que vale la pena intentar aproximarse de nuevo en algún sentido a ella, pero asumiendo y es la fuerza diría yo que tiene el modelo de aproximación a la idea de socialismo Gustavo Bueno asumiendo la racionalidad económica. La idea de socialismo es algo que tiene que ver esencialmente con el ámbito económico, no solo con el ámbito económico pero tiene una relación social con el ámbito económico, es decir, no puede ser simplemente una ideología política, es una cuestión de qué es lo que quieren ustedes, pero por supuesto al mismo tiempo hay las elecciones que preguntarle a la gente, etcétera, pero la idea de socialismo no puede reducirse, se solía caer en la trampa digamos de una destrucción pura y simple de la idea de socialismo, no se puede caer en la trampa insisto de considerar que eso es puro resultado de una voluntad y además de una voluntad de cada cerebrito por su cuenta. No, por lo menos yo diría que en esto tiene razón Gustavo Bueno cuando plantea la cuestión en el ámbito de un análisis de la racionalidad económica eso le da una potencia digamos al planteamiento que digamos del que debemos hacernos cargo por así decirlo, que debemos utilizar. En paréntesis hago muchos paréntesis y le da un elemento que yo he experimentado siempre que leo un poco intensamente ahora pues estos últimos días he estado leyendo algunos libros especialmente algunos que pasa cuando uno le ha gustado bueno es que se le pone a uno el cerebro completamente a funcionar aparte de que le obliga a uno a visitar todas las bibliotecas y todas las secciones de las bibliotecas y que ir a buscar la historia de la ciencia la física libros de historia de socialismo realmente he leído estos días aquí un poco a salto de mata de economía de algunos clásicos que más o menos lo había creído yo he leído pero en Gustavo Bueno aparece una lectura digamos que dejan digamos claro digamos el paisaje después de su clarificación entonces el planteamiento sobre la idea de socialismo de Gustavo Bueno le obliga a uno no solo a pensar eso de pensar sino a trabajar sobre todo leyendo libros es una forma de trabajo más concreta que podemos asumir y yo le diría me adelanto en esta primera presentación la fuerza del planteamiento de Gustavo Bueno especialmente en el libro al que ahora me voy a referir el ensayo sobre las categorías el ensayo sobre las categorías de la economía política es que la confrontación entre la idea de socialismo y digamos la idea de liberalismo él dice mucho capitalismo en aquel momento opone capitalismo a socialismo esas dos ideas deben poderse explicar a partir de la racionalidad económica eso no quiere decir que sea mero voluntarismo el elegir una cosa u otra digamos como si el socialista y el liberal vieran el mundo económico que de la misma manera obviamente no incluso algunos muy radicalmente dicen sobre todo digamos la economía liberal más fuerte digamos un fomise o algo así diría que es imposible racionalidad económica desde un planteamiento socialista que es imposible no hay racionalidad económica en ese doctor ha sido contestado por economistas digamos académicos tipo un lágrima por ejemplo que contesta formalmente que no que sí que hay procedimientos de asignación racional de recursos etc que hay racionalidad económica es decir que la opción por el socialismo no es irracional obviamente no es lo mismo hablar de estos temas que en el año 70 como era el caso de este libro que en 2017 ¿no? han pasado cosas ¿no? catástrola que está sobre todo en el acumulamiento de la Unión Soviética entonces esa es la potencia creo del planteamiento que me quiero acercar como ven y que de una manera demasiado lenta y sin embargo apunto un reparo una resistencia me atrevería a decir ¿no? y es un punto que a los amigos que digamos están más dentro del sistema filosófico de materialismo filosófico le carrera pregunta yo me atrevería a decir ante ellos que incluso ¿no? a partir de lo que el propio Gustavo Bueno dice no se puede decir que haya un cierre de categoría de la economía política no es claro ¿no? el maestro en 1972 habla de el cierre de categorías de la economía política en fin esa es la idea y vamos más bien el lugar de la idea y el tercero finalmente me atreveré si no te gustaría demasiado trabajar sugerir digamos las líneas posibles de una relectura de esa forma especial pero muy relevante históricamente de realización de la idea del socialismo que es Lenin ¿no? y realmente pues su obra la máxima ¿no? el Estado de la Revolución releer ¿no? esa obra por un lado desde las categorías de materialismo filosófico ¿no? diría probablemente eso es un libro sobre todo anarquista ¿no? donde no se toma en serio el Estado porque una de las pésis del Estado de la Revolución es que el Estado debe distinguirse pero no solo el materialismo filosófico sino si queréis de una manera un poco más pintoresca yo lo leería conjuntamente con las leyes de Platón yo he hecho el experimento incluso le he dado un poco la paliza a mi familia aparte de mi familia con esto porque estaba realmente mareado con el Estado y la Revolución y las leyes ¿no? realmente es lo que he estado leyendo estos días incluso por si alguien le da curiosidad hay un en la biblioteca de Espinardo hay una edición de 1920 del Estado y la Revolución de la Revolución y el Estado se traduce ahí es una traducción curiosa en todo caso sino que fuera uno con las traducciones de las ediciones progresos ¿no? las que leíamos cuando éramos chicos porque éramos chicos porque tenemos ahora una edad ya de mayores o la edición esta que ha salido en realidad editorial hace poco la confrontación es interesante entonces leer el Estado de la Revolución y las leyes mi línea es decir que el Estado de la Revolución es un texto completamente utópico y las leyes es un texto completamente realista esa sería mi línea de lectura efectivamente exagerando un poco para intentarnos decir algo de mero sentido bien como vengo anunciando yo privilegiaría ¿no? no digo privilegio privilegiaría si hiciera esta exposición como yo manda cosa que no va a ser el caso esta exposición en relación sobre todo con el ensayo sobre las categorías de la economía política es un libro muy notable a veces pienso que no suficientemente leído quizá la dificultad técnica es un libro duro sobre todo en la primera parte precisamente en la explicación de la de lo que se llama el cierre categorial de la economía política a partir de una una explicación de un tablo de un tablo económico iba a decir ¿no? porque hay una referencia al tablo económico famoso de Kessner un cuadro económico estamos ahí ahí está todo se supone que ahí está todo ¿no? están los elementos los términos los módulos está en la producción el consumo la moneda etcétera entonces una explicación de ese de eso desarrolla ¿no? que hay una cierre categorial en la economía política entonces creo que hay una dificultad técnica que los que trajo irme tengáis la curiosidad de asomaros ese libro ya os aviso pero creo que hay también una dificultad que procede del hecho de que ese libro está escrito en el momento por así decirlo en que está pensándose algo nuevo radicalmente nuevo ¿no? de hecho creo que esa exposición de la teoría de CERRE categorial y la de que hay en el libro sobre tecnología y utopía son las primeras expresiones digamos publicadas ¿no? de esa exposición no hubo en fin el proyecto a la March ¿no? pero son posteriores este es un un ensayo editado en la Gaya Ciencia en 1972 y creo que también hay que recordar que forman parte de de esa especie de de explosión ¿no? de obras de Gustavo Bueno entre los últimos 60 y los primeros 70 que dejaron digamos anonadados por así decirlo al público oculto español a pesar de la singularidad la rareza las aparentes extravagancias de la personalidad de Gustavo Bueno nadie podía considerar que el libro sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber que ya he dicho que además aporta puntos esenciales sobre el tema del socialismo sobre la discusión con el marxismo etcétera obras como los ensayos materialistas ¿no? que es también del 71 o 72 o etnología y utopía ¿no? la cantidad de intervenciones de todo tipo en esos 3 o 4 años hay una especie de reapertura ¿no? de pensamiento en el que la teoría de la cera categorial por haber sido se está empezando a pensar ella misma aunque el libro este está editado en 72 es decir un año después de etnología y utopía como se dice aquí en el prólogo esto corresponde a materiales difundidos en seminarios del 69 y el 70 es decir que es un texto escrito anteriormente a la exposición del cierre categorial de la teoría del cierre categorial en etnología y utopía es decir la aplicación de la teoría del cierre categorial a la etnología ¿no? a la antropología social o decía Levi-Strauss ¿no? es explicar que Levi-Strauss es científico yo me atrevería a decir lo malo digamos lo que critica Gustavo Bueno de Levi-Strauss es digamos las opiniones filosóficas que le agrega es decir el Levi-Strauss que con el que Gustavo Bueno discute en muchos contextos no solo en ese es el triste estrópico es el Levi-Strauss que está horrorizado digamos ¿no? ante la la capacidad destructiva ¿no? de de sociedades antiguas de sociedades arcaicas de accidentes las estructuras que plantean por el texto tienen digamos una consistencia que no se puede negar y por eso se puede plantear el cierre categorial de la de la etnología pero en el ensayo sobre las categorías de la economía política ese trabajo de explicación de exposición de algo que se está elaborando tiene las dificultades ¿no? de comprensión de algo que se está haciendo hay algunos aspectos que todavía no están totalmente desarrollados bien yo aquí he notado la observación la dejo caer de una manera así un poco episodica por si alguien la quiere recoger retomar la posible cuestión de una evolución digamos relevante a propósito de el concepto de socialismo que busca abiertamente ¿no? esta reconstrucción de las categorías de la economía política es relevante una evolución se puede pensar que por decirlo de una manera muy contundente uno diría que al leer el libro sobre el papel de la asociación del conjunto del saber o el mismo ensayo sobre las categorías de la economía política uno diría este autor es socialista ¿no? Gustavo Bueno en este momento que escribe es socialista digamos totalmente creyente del socialismo en eso diríamos el socialismo de la Unión Soviética él tenía una especie de obsesión iba a decir quizá no es la palabra porque los pensamientos filosóficos y no solo los pensamientos filosóficos tuvieran una implantación en instituciones ¿no? entonces una organización totalizante como la Unión Soviética con todos los elementos terroríficos ¿no? que comportaban y que quizá en el año 72 no se conocían con el rigor ¿no? y la extensión que lo conocemos hoy podían quedar como pecatas minutas ¿no? comparado con el hecho de que ahí se estaba arraigando un pensamiento en cambio no diría yo que por ejemplo el autor del ensayo sobre las categorías políticas escrito en creo que en el 91 92 sea socialista no está nada claro que se pueda decir eso entonces la cuestión ¿no? de una evolución no es ningún problema cualquier pensamiento vivo una de las cosas que le tiene que pasar es que cambie aunque no deja de ser también notabilísimo el hecho de que uno pueda encontrar ideas en el sistema filosófico de los años 50 ¿no? y al mismo tiempo hay unas coherencias probablemente tienen que ver con el haber forjado ¿no? desde muy pronto un pensamiento original pero sobre unas bases muy firmes yo diría griegas y escolásticas que es lo que le da una especie de sorpresa curiosísimo decía y bueno debo de acuerdo la filosofía que es un desarrollo de la filosofía griega un desarrollo efectivo que es decir la filosofía no es la reflexión de la filosofía griega pero una filosofía que no conozca digamos su encadenamiento con la filosofía griega es otra cosa ¿no? la filosofía es una elaboración ¿no? de en el sentido pues la 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 evolución ¿no? dejo simplemente me gustaría oír voces diferentes sobre esta cuestión ¿no? ya digo mi percepción ¿no? es que frente a un socialismo pensadísimo ¿no? muy conceptual ¿no? nada fanático ¿no? lleno de lleno de elementos de análisis ¿no? justamente uno de los inconvenientes de del marxismo de la mayor parte de los marxismos ¿no? no solo el del diamaz ¿no? el diamaz que se llamaba el materialismo dialéctico oficial de la Unión Soviética la filosofía oficial de la Unión Soviética era un sistema casi irresoriamente dogmático eso era una escolástica ridícula si no se asoma a algunos trozos de ella ¿no? entonces eso podía Gustavo Bueno criticarlo con mucha confundencia pero hay unos componentes de dogmatismo también en los marxismos occidentales ¿no? en los marxismos por ejemplo el de Althusser que estaba muy vigente ¿no? en la época que escribía en estos libros los primeros años 70 ¿no? Gustavo Bueno había un dogmatismo que yo todavía recuerdo ¿no? como una parte digamos constitutiva de la filosofía marxista ¿no? bien creo que se impone una aclaración sobre ese concepto de inversión biológica que en principio a lo mejor efectivamente no se comprende bueno en todo caso es una palabra técnica del lenguaje de Gustavo Bueno no creo que tiene un sentido fuera de él y yo diría que es uno de esos conceptos que acuña Gustavo Bueno y que son utilísimos para una historia filosófica de la filosofía ¿no? para una historia verdaderamente filosófica de la filosofía yo pondría en comparación con un término a su manera también muy técnico la metafísica presocrática ¿no? que es un título de un libro por otro lado la metafísica presocrática para cualquier conocedor de la filosofía antigua convencional diría eso es una barbaridad ¿no? la metafísica no los presocráticos no eran metafísicos la metafísica se constituye siempre se ha dicho incluso por ejemplo el llamar lo diría pues del idealismo de Platón sin embargo el concepto histórico ¿no? el histórico filosófico ¿no? de que pretende encuadrar ¿no? el pensamiento de los presocráticos como una metafísica de la que se aparta precisamente la filosofía propiamente dicha es decir la filosofía científica si queréis de Platón ¿no? pues tiene sentido ¿no? es decir que la relación con la metafísica de Aristóteles habría que reconstruirla de otra manera también ¿no? pero quizás sobre todo decir que que Parménides Anaximenes toda esta gente eran metafísicos en comparación con los cuales Platón ¿no? la dióxica de Platón es no metafísico es antimetafísico pues permite digamos darle sentido a eso que en principio un filólogo diría ¿pero qué es eso? de llamarle metafísico ¿no? hablar de monismo de tal pero no pues decía metafísico y lo decía apenas bueno yo lo comparo con un concepto muy lejano pero que comparte con este diferencia teológica el hecho de que es un concepto que en principio resulta contraintuitivo ¿no? uno puede decir precisamente que con porque la dióxica teológica es un término que Gustavo Bueno y luego algunos de sus discípulos incluso Miral Peña algunos de sus ensayos sobre Descartes lo utilizaba el intuitivamente digo inversión teológica parece que podría uno pensar que eso corresponde al pensamiento medieval y que en el pensamiento racionalista ¿no? al que se refiere precisamente el concepto de inversión teológica en el pensamiento racionalista del siglo XVII ¿no? Descartes Leibniz etcétera pues es un digamos es el sujeto autónomo que va procediendo pues no pues no es la inversión entonces ese concepto como digo se aplica ante todo a la metafísica moderna del siglo XVII de Carter porque Malebranche que ahora volvemos de Leibniz es una aportación ¿no? que hace Gustavo bueno a la historia filosófica y de hecho este libro sobre todo en su segunda parte presenta aportaciones ¿no? de un enorme interés sobre Leibniz y sobre Malebranche es realmente una lectura de Leibniz que a todos los que estén interesados por Leibniz yo les recomendaría ¿no? exclusivamente ¿no? es una lectura de la monodología que incorpora ¿no? este concepto de la universidad y en suma esa inversión teológica consiste como muchos de vosotros ya sabes a ese proceso por el que la filosofía en lugar de hablar de Dios como de un ser trascendente tal vez inoto en todo caso en última instancia inconocible ¿no? porque hasta el propio santo Tomás ¿no? mantiene esa esa tesis que hay un núcleo de inconocibilidad en la idea de Dios tal como la puede plantear él en lugar de hablar de Dios ¿no? la filosofía habla desde Dios ¿no? esa es la inversión ¿no? y habla desde Dios por ejemplo científicamente ¿no? es decir la física de Newton es un discurso desde Dios ¿no? que explica la metodología por la otra parte realmente hay algunas observaciones literales de Newton ¿no? sobre Dios que resultan leídas o en la misma física de Descartes ¿no? se puede ver cómo es hablando desde Dios o metafísicamente no sólo científicamente ¿no? la monodología de Leibniz sería hablar desde Dios metafísicamente ¿no? ontológicamente y además metafísicamente una distinción que es muy relevante ¿no? en el materialismo filosófico tú me tienes que cortar la palabra ¿no? no es que como no estaba Enrique Están estoy invadiendo su tiempo pero no porque además otra palabra bien pues la economía política hay que situarla en ese contexto es la época de la inversión teológica que por supuesto se prolonga también en el siglo XVIII es decir el momento en que surgen las primeras teorizaciones económicas la primera la de la fisiocratía de Kessner muy apreciada por ejemplo por Marx mi primer conocimiento de Kessner venían de mi devota lectura en su tiempo del capital de Marx y por supuesto la riqueza de las naciones de Adam Smith se considera más habitualmente como el primer gran trabajo de economía académica economía en el sentido del análisis económico bueno pues es en ese contexto donde hay que situar en la en ese contexto de la inversión teológica de lo que ocurre en la época del siglo XVII y siglo XVIII en Europa por eso resulta muy convincente y es más actualmente de una manera muy apoyada las correspondencias entre el sistema ocasionalista de Malebranche el sistema Malebranche si todo el mundo lo localiza en fin eso fue importante en el siglo XVII un cartesiano salió a los reyos hay un poder de ser extravagantes del cartesianismo pero cartesiano diría yo puro y duro bueno resulta que hay correspondencia con Kessner y por otro lado resulta que Kessner es decir la figura principal de la fisiocracia era Malebranche era el partidario de Malebranche él dice Gustavo Bueno dice esto algunos historiadores franceses lo han notado en cambio Schumpeter no Schumpeter que es el autor digamos de la obra que sigue siendo una obra canónica de la historia de manera económica y que estudia conjetudamente a todos estos autores no se le ocurre señalar esa conexión que se le está firmando tan pertinente es curioso que una historia de economía que uno va leyendo de Galbra es una historia de economía mucho menos pretenciosa que la de Schumpeter una historia de economía que se llama así sin más de Galbra un autor que yo he leído siempre con mucha simpatía dice así como de pasada que hay un le sepa se teológico le sepa se es una expresión de al discurso de Kessner y luego una correspondencia también unos paralelos unos unas correspondencias más que paralelos entre la monodología de Leibniz y la manera de pensar el sistema industrial Adams por ejemplo la mano invisible la mano invisible el concepto económico de Adam Smith que hace que funcione digamos la economía aunque todos vayamos actuemos egoístamente ¿no? todos actuemos egoístamente la sociedad se reorganiza de una manera eficaz por así decirlo y de la misma manera ocurriría en el ámbito de las monadas incluso interesante Gustavo Bueno dice el concepto laimiciano de el mundo mejor es un concepto que en su léximo mismo es un concepto económico el mundo mejor ¿no? mejor en realidad cuando uno tiene que elegir ahí ya hay economía bien eso es todo un mundo ¿no? desde el punto de vista de la historia de la filosofía creo que es interesante pero quiero acercarme al tema por lo menos a tocar al menos el tema de la razón económica y aparentemente la posibilidad de un cierre categorial de la economía política es importante el propósito de un cierre categorial el que es una respuesta polémica por lo menos en parte es una respuesta polémica o se podría explicar didácticamente en términos de contraste polémico respecto a una teoría que tenía mucha vigencia entonces yo creo que ahora actualmente fuera de juego que es la teoría del corte epistemológico como se decía ¿no? luego en juego Alcisset y Balibar creo que se utilizan menos esa pero creo que era y que claro la teoría del corte epistemológico parece muy intuitiva porque explica las ciencias como resultado de un cortarse respecto a la tradición filosófica es una aplicación que si me permitís la expresión podríamos llamar maternofilial de la ciencia las ciencias nacen como hijas de la madre filosofía y unas hijas que en este caso siendo hijas matan a su madre no solo a que le diplomató a su padre sino que estas hijas se hacen ciencias autónomas independientes y sobre todo cuando están inseguras de sí mismas como en el caso de las ciencias sociales pues matan a su madre es decir los psicólogos los sociólogos los psicólogos nosotros no somos filósofos por favor nosotros no somos digamos físicos y ya se sabe pero ellos bueno pues esa explicación no no es eficaz para entender ni siquiera la historia de la ciencia no quieren entender según la teoría de la ciencia de la categoría que las ciencias categoriales se constituyen a partir de una determinada práctica artesanales o técnicas y que la filosofía viene más bien después es precisamente el momento crítico respecto a las ciencias que por así decirlo a veces se quieren salir de sus trabajos es el problema platónico realmente por eso es que Gustavo Buena ha pegado muy bien a Platón porque resulta que tiene razón es que Platón decía eso Platón decía que primero va la geometría la aritmética la matemática la astronomía y luego ya con 30 años o 35 por lo que está esto de filosofía es que es mejor no decir arte parlamentaria pero vamos lo filosófico platónico es eso bien pues la posibilidad de cierre categoría en la economía política la plantea Gustavo Buena sobre la base es decir que es de una enorme significación filosófica sobre todo porque hay una importantísima conexión entre la economía como práctica de cualquier ciudadano que produce riqueza consume riqueza intercambia riqueza etcétera nuestra actividad como ciudadanos que entre otras cosas practicamos la economía y los términos de la de la análisis económico los términos de la economía académica entonces esa esa conexión intensa entre los dos niveles digamos entre economía mundana y economía académica por volver a a una dualidad que será objeto del planteamiento posteriormente es lo que digamos le motiva digamos Gustavo Buena a plantear esta posibilidad digo mi la base de mi duda de que esto se pueda hacer ¿no? realmente el núcleo de de ese presunto ceme categoría de la economía política es que se produzca en el análisis económico una explicación de una rotación recurrente ¿no? por así decirlo que no se venga abajo el sistema es eso ¿no? por eso se puede entender que una lectura teta de este libro difícil da idea ante el terror que más o menos tenemos todos ¿no? ante la posibilidad de un derrumbe ¿no? del sistema mundial del sistema económico mundial entonces la racionalidad económica sería el cierre categorial de la economía política se consigue en la medida en que se puede presentar con rigor y sin embargo en una lectura así un poco cuidadosa veo que en la propia exposición de Gustavo Bueno aparece en duda ¿no? por ejemplo dice en algún momento acaso categorías económicas hay acaso ¿no? habla de categorías físicas hay categorías mecánicas categorías químicas y acaso luego hay otro pasaje no sé dónde lo tengo apuntado en que habla de la razón económica si la hay ¿no? si la hay no está claro y yo diría sobre todo el hecho de que en un momento avanzado de la exposición dice que hace falta la prudencia hace falta la prudencia claro eso permite también tomar nota del abismo que hay entre la sociedad política que ha podido generar ¿no? una eh sociedad industrial que a su vez ha dado la posibilidad de que haya un análisis económico del nivel de Casneo de Adam Smith el abismo entre esas sociedades y la sociedad antigua o la sociedad medieval ¿no? se ve más claro en la sociedad entonces la economía por supuesto no es ya que no sea una ciencia obviamente no es una ciencia ¿no? ni una parte de la filosofía ¿no? pero es que ni siquiera se puede hablar de que haya una esfera económica hablando en serio en el mundo antiguo no hay una esfera económica evidentemente hay acontecimientos sucesos que desde nuestra posición catalogamos como que forman parte de la esfera económica la compra-venta de esclavos por ejemplo por supuesto empezando por ahí o la consumir productos o producir productos la calidad de productos evidentemente el comercio la moneda ¿no? una institución tan fundamental como la digamos pertinente al ser categorial como es la moneda estaba ya funcionando en el mundo antiguo pero la economía nos había aparecido como una esfera de hecho en las exposiciones de Aristóteles pero incluso de Dugeno Fonte ¿no? la economía realmente la economía es una de las modalidades de la prudencia ¿no? la prudencia es o la prudencia monástica y la prudencia del individuo la que se explica por ejemplo en la ética nicómaco en otros lugares la prudencia política digamos la aplicación de esa prudencia a un ámbito político y la prudencia económica ¿no? o sea que la capacidad de la administración es parte de la prudencia prudencia doméstica por otra parte Aristóteles se le asigna a la mujer ¿no? se le da se le da probablemente de pensar que eso que él dice de que la mujer es mucho más capaz que el hombre de hacer trabajos que se hacen sentados ¿no? hay que entender la mujer que la administración económica se hace siempre bien esos son los motivos para digamos desde dentro considerar que voy a terminar perdón voy a terminar voy a terminar abruptamente un fragmento que está tomado del papel de la filosofía en conjunto del saber donde yo creo que se puede identificar se puede identificar digamos la tesis más fuerte del materialismo filosófico frente al materialismo histórico ¿no? o frente a los dogmas del marxismo ¿no? en un sentido muy amplio en definitiva el marxismo aspira ¿no? la idea del socialismo del marxismo y luego del marxismo del Estado de las evoluciones aspira a a que no haya ningún tipo de oposición represión el Estado sería digamos la entidad fundamental de todas las represiones no debe no debe haber oposición ¿no? entonces la respuesta a esa a esa utopía ¿no? de que no haya ninguna oposición en la conciencia social de una sociedad socialista se expresa en el pensamiento guético con el que voy a terminar y renuncio a retomar las leyes como dije antes todo lo que es la conversación posterior dice Gustavo Bueno la idea de una sociedad socialista no implica en todo caso la cancelación de la filosofía en el sentido de la filosofía escatológica ¿no? porque tampoco implica la cancelación de las contradicciones de la conciencia social jóvenes y viejos muertos y vivos hombres y mujeres animales y hombres y sobre todo los productos enfrentados de la imaginación creadora que puede siempre poner en peligro la vida misma sobre la tierra es decir yo diría que a la crítica convencional marxista de la filosofía como idealismo como ideología contrapone Gustavo Bueno una crítica filosófica del marxismo como por un lado prolongación malgré su inconsciencia de la inversión teológica y diríamos como la utopía de pensar que una sociedad sin clase es una sociedad donde ya no habría ninguna oposición y sobre todo esas oposiciones que se derivarían ¿no? la frase casi terrible en su fuerza profética ¿no? sobre todo las oposiciones que se derivarían de los productos enfrentados de la imaginación creadora que puede siempre poner en peligro la vida misma sobre la tierra ¿no? no hay ninguna no hay ninguna como decir descanso ¿no? en ese elogio de la imaginación creadora ¿no? en que uno puede creer pensar que es todo apertura ¿no? los productos de la imaginación creadora pueden dar lugar a oposiciones a luchas a contraste que pueden poner la vida de la tierra en peligro ¿no? bien de una manera tan abrupta como esta termino y os hago os ahorro digamos los resultados de mi lectura mezclada de las leyes y del Estado de la Seguridad el marxismo el marxismo de Marx y luego el marxismo de los marxismos el marxismo de Lenin ¿no? Lenin una de las cosas que dice es que hay que volver al marxismo verdadero el auténtico no es el marxismo de los mecheliques estos oportunistas o el marxismo de Kauski ¿no? es el marxismo de los socialdemócratas que no quieren hacer una revolución el marxismo verdadero es el marxismo que está abocado a una revolución violenta ¿no? la revolución el paso al socialismo no puede ahorrarse ¿no? una guerra civil ¿no? realmente ese era el pacto que tenía con los alemanes tú vas a Rusia nosotros que vamos en un tren sellado ¿no? sabéis la historia esta de Lenin en Suiza desesperado porque no podía ir a Rusia siendo así y había estallado la revolución en febrero ¿y cómo va? bueno pues consigue a través de relaciones intermediarias en ir a Rusia a través de los campos en guerra ¿no? de Alemania del este de Europa en un tren sellado proporcional por el gobierno español el pacto era Lenin llega allí para conseguir que Rusia se rinda ¿no? y dejar solo el frente occidental ¿y cómo haría eso? pues montando una guerra civil ¿no? una revolución es una guerra civil ¿no? y eso es lo que pasó ¿no? una guerra civil bueno esto lo digo a propósito de que Lenin dice que eso es lo que hay que hacer leyendo bien a Marx ¿no? había otro Kauski decía no, no yo estoy leyendo más a Marx atentamente y además el anciano Engels que era muy amigo mío me decía realmente esto ya esto se puede hacer sin tanto jaleo sin tanta insurrección no había una confianza en el último Engels bien y a propósito de que toda esa complejidad que hay dentro del Marxismo que que ahora tendemos a olvidar ¿no? que ha quedado como sumida en el olvido creo que hay que reconstruirlo y entre otras cosas porque hay que releer a más de eso estoy completamente convencido bien lo segundo digamos la segunda tarea que quiero poner por digamos entre vosotros es una aproximación tentativa ¿no? lo reconozco muy tentativa muy torpe por así decirlo a la idea del socialismo de la que hay que reconocer que es una idea problemática no por razones coyunturales ¿no? es decir el deterioro ¿no? de la idea socialista en los últimos decenios por lo menos digamos desde mitad de los años 70 es un es algo más que una anécdota es un episodio que yo creo que hay que reconstruir si seguían reconstruir las ideas políticas del último medio siglo a pesar de esa problematicidad oficial de la Unión Soviética la filosofía oficial de la Unión Soviética era un sistema casi irresoriamente dogmático era una escolástica ridícula si no se asoma a algunos trozos de ella entonces eso podía Gustavo Bueno criticarlo como una mucha competencia pero hay unos componentes de dogmatismo también en los marxismos occidentales los marxismos por ejemplo el de Althusser que estaba muy vigente en la época que escribía en estos libros los primeros años 70 Gustavo Bueno había un dogmatismo que yo todavía recuerdo como una parte digamos constitutiva de la filosofía marxista bien creo que se impone una aclaración sobre ese concepto de inversión ideológica que en principio a lo mejor efectivamente no se comprende bueno en todo caso es una palabra técnica del lenguaje de Gustavo Bueno no creo que no tengo sentido fuera de él y yo diría que es uno de esos conceptos que acuña Gustavo Bueno y que son utilísimos para una historia filosófica de la filosofía para una historia verdaderamente filosófica de la filosofía yo pondría en comparación con términos a su manera también muy técnico la metafísica presocrática que es un título de un libro por otro lado la metafísica presocrática para cualquier conocedor de la filosofía antigua convencional diría eso es una barbaridad la metafísica los presocráticos no eran metafísicos la metafísica se constituye siempre se ha dicho incluso por ejemplo el llamar lo diría pues del idealismo de Platón sin embargo el concepto histórico histórico filosófico que pretende encuadrar el pensamiento de los presocráticos como una metafísica de la que se aparta precisamente la filosofía propiamente dicha es decir la filosofía científica si queréis de Platón pues tiene sentido decir que la filosofía metafísica de Aristóteles habría que reconstruirla de otra manera también pero sobre todo decir que Parmenides Anaximen y toda esta gente eran metafísicos en comparación con los cuales Platón la dióxica de Platón es no metafísico es antimetafísico pues permite darle sentido a eso que en principio un filólogo diría pero ¿qué es eso? de llamarle metafísico hablar de monismo de tal pero no pues decía metafísico y lo decía apenas porque bueno yo lo comparo es un concepto muy lejano pero que comparte con esta diferencia teológica el hecho de que es un concepto que en principio resulta contraintuitivo o no uno puede decir precisamente que con porque la diversión teológica es un término que Gustavo Bueno y luego algunos de sus discípulos incluso Viral Peña algunos de los tres objetivos generales que estarían en el horizonte de lo que quiero plantear que denuncio para luego quizás la concepción recuperar el primer punto un poco de pasada lo mencionó Pedro en su exposición creo que es interesante sería interesante y más allá de una cuestión meramente filológica de la evolución digamos de Gustavo Bueno una reconsideración de las relaciones de paralelos de contrastes de oposición incluso de contradicciones fuertes en algún momento entre el materialismo filosófico y el materialismo histórico diciendo ahora materialismo histórico utilizando ese término como nombre general del marxismo de los marxismos que el marxismo no solo es el marxismo de más el marxismo es un pensamiento que ha tenido una larga tradición una complejísima tradición de diversidad digamos una verdadera escuela porque tiene disidentes una verdadera escuela tiene que tener herejes disidencias a veces cuando un concilio para aclararse usar a los herejes realmente una escuela buena se madura cuando hay no protestantes la iglesia católica llega a su madurez cuando se inicia el protestantismo la iglesia católica tiene que intentar sus creencias por así decirlo reorganizarse y de hecho la contra reforma es una cosa muy seria en todas las culturas de la palabra lo que quiero decir es que el marxismo es una tradición muy compleja y entiendo que el materialismo filosófico de Gustavo Bueno en parte como tú me entrenabas y ya era un ensayo materialista desde luego además en el momento del 1972 la ficha de publicación del ensayo materialista el marxismo está en la discusión no solo de España sino de Europa por cierto de España la España franquista el pensamiento dominante en la España franquista digo tal o franquista en la que yo viví cuando era estudiante el pensamiento dominante era el marxismo la gente seria quiero decir no había profesores conistas había gente seria esos profesores y los alumnos en el cargo franquismo era el marxismo cuando veíamos que Sartre decía el marxismo es el horizonte como era insuperable en nuestro tiempo más o menos todos lo entendíamos no es que lo teníamos que aprender compraba en el Cordillera el capital el capital lo podía uno leer no había duda uno podía leer el capital en la universidad franquista hacíamos seminarios sobre el capital sin ningún problema eso es que conviene saberlo por la la reconstrucción absolutamente descabellada bueno pues en 1972 el marxismo era una referencia principal para cualquier persona culta no solo en términos filosóficos y por eso obviamente estaba bueno que se confrontaba con él yo lo que diría en esta que ha salido en realidad editorial hace poco la confrontación es interesante leer el estado de la revolución y las leyes mi línea es decir que el estado de la revolución es un texto completamente utópico y las leyes es un texto completamente realista esa sería mi línea de lectura efectivamente exagerando un poco para intentarnos decir algo de mero sentido común bien como vengo anunciando yo privilegiaría no digo privilegio privilegiaría si hiciera esta exposición como Dios manda cosa que no va a ser el caso esta exposición en relación sobre todo con el ensayo sobre las categorías de la economía política es un libro muy notable a veces pienso que no suficientemente leído quizá entre otros la dificultad técnica es un libro duro sobre todo en la primera parte en la explicación de la de lo que se llama el cierre categorial de la economía política a partir de una una explicación de un tablo de un tablo económico iba a decir hay una referencia al tablo económico famoso de Kessner un cuadro económico ahí está todo se supone que ahí está todo los elementos los términos los módulos la producción el consumo la moneda etcétera entonces una explicación de ese de eso desarrolla que hay una cierre categorial en la economía política creo que hay una dificultad técnica que para poder irme tengáis la curiosidad de asomaros ese libro ya os aviso pero creo que hay también una dificultad que procede del hecho de que ese libro está escrito en el momento por así decirlo en que está pensándose algo nuevo radicalmente nuevo de hecho creo que esa exposición de la teoría de la historia categorial y la que hay en el libro sobre tecnología y utopía son las primeras expresiones digamos publicadas de esa exposición no hubo en fin el proyecto a la Marx pero son posteriores este es un ensayo editado en la Gaya Ciencia en 1972 y creo que también hay que recordar que forman parte de esa especie de explosión de obras de Gustavo Bueno entre los últimos 60 y los primeros 70 que dejaron anonadados por así decirlo al público culto español a pesar de la singularidad la rareza las aparentes extravagancias de la personalidad de Gustavo Bueno nadie podía considerar que el libro sobre el papel de la filosofía en el conjunto del saber que ya he dicho que además aporta porque pone a uno el cerebro completamente a funcionar aparte de que le obliga a uno a visitar todas las bibliotecas y todas las secciones de las bibliotecas hay que ir a buscar la historia de la ciencia la física libros de de historia de socialismo realmente he leído estos días aquí un poco a salto de mata de economía de algunos clásicos que más o menos lo había lo había creído yo he leído pero en Gustavo Bueno aparece una lectura digamos que dejan digamos claro digamos el 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 paisaje ¿no? después de su de su de su clarificación pero es único a propósito de que el planteamiento ¿no? sobre la idea de socialismo de Gustavo Bueno le obliga a uno no solo a pensar ¿no? eso de pensar ¿no? sino a trabajar ¿no? sobre todo leyendo libros ¿no? es una forma de trabajo más concreta que podemos asumir y yo le diría me adelanto ¿no? en esta primera presentación el la fuerza de de planteamientos de Gustavo Bueno especialmente en el libro al que ahora me irá a referir el ensayo sobre las categorías el ensayo sobre las categorías de la economía política es que la confrontación entre la idea de socialismo y digamos la idea de liberalismo él dice mucho capitalismo en aquel momento opone capitalismo a socialismo esas dos ideas deben poderse explicar a partir de la racionalidad económica ¿no? eso no quiere decir que sea mero voluntarismo el elegir una cosa u otra ¿no? digamos como si el socialista y el liberal vieran en el mundo económico que de la misma manera obviamente no incluso algunos muy radicalmente dicen sobre todo digamos la economía liberal más fuerte digamos un conmise o algo así dirían que es imposible racionalidad económica desde un planteamiento socialista que es imposible no hay racionalidad económica en ese doctor ha sido contestado ¿no? por economistas digamos académicos tipo Lange por ejemplo que contesta formalmente que no que sí que hay procedimientos de asignación racional de recursos etc que hay racionalidad económica es decir que la opción por el socialismo no es irracional ¿no? obviamente no es lo mismo hablar de estos temas que en el año 70 como era el caso de este libro que en 2017 ¿no? han pasado cosas ¿no? catástrola que está sobre todo en el derrumbamiento de la Unión Soviética entonces esa es la potencia creo del planteamiento que me quiero acercar como ves y que no es demasiado lenta y sin embargo apunto un reparo una resistencia me atrevería a decir ¿no? y es un punto a lo que hay que releer a más de eso estoy completamente convencido bien lo segundo digamos la segunda tarea que quiero poner por digamos entre vosotros es una aproximación tentativa ¿no? lo reconozco muy tentativa muy torte por así decirlo a la idea del socialismo de la que hay que reconocer que es una idea problemática no por razones coyunturales ¿no? es decir el deterioro ¿no? de la idea socialista en los últimos decenios por lo menos digamos desde mitad de los años setenta es un es algo más que una anécdota es un episodio que yo creo que hay que reconstruir si se quiere reconstruir las ideas políticas del último medio siglo a pesar de esa problematicidad nada anecdótica de la idea del socialismo creo que vale la pena intentar aproximarse de nuevo en algún sentido a ella pero asumiendo y es la fuerza diría yo que tiene el modelo de aproximación a la idea del socialismo Gustavo Bueno asumiendo la racionalidad económica la idea del socialismo es algo que tiene que ver esencialmente con el ámbito económico no solo con el ámbito económico pero tiene una relación esencial con el ámbito económico es decir no puede ser simplemente una ideología política no es una cuestión de qué es lo que quieren ustedes pero por supuesto al mismo tiempo hay las elecciones que preguntarle a la gente etcétera pero la idea del socialismo no puede reducirse se solía caer en la trampa digamos de una destrucción pura y simple de la idea del socialismo no se puede caer en la trampa insisto de considerar que eso es puro resultado de una voluntad y además de una voluntad de cada cerebrito por supuesto no por lo menos yo diría que en esto tiene razón Gustavo Bueno cuando plantea la cuestión en el ámbito de un análisis de la racionalidad económica eso le da una potencia digamos al planteamiento que debemos hacernos cargo por así decirlo que debemos utilizar paréntesis hago muchos paréntesis un elemento que yo experimento siempre que leo un poco intensamente ahora pues estos últimos días he estado leyendo algunos libros especialmente algunos que pasa cuando no le ha gustado bueno es que se le pone a uno el cerebro completamente a funcionar aparte de que le obliga a uno a visitar todas las bibliotecas y todas las secciones de las bibliotecas hay que ir a buscar la historia de la ciencia la física libros de la historia de la filosofía creo que es interesante pero quiero acercarme al tema por lo menos a tocar al menos el tema de la razón económica y aparentemente la posibilidad de un cierre categorial de la economía política es importante el propósito del cierre categorial el que es una respuesta polémica por lo menos en parte es una respuesta polémica o se podría explicar didácticamente en términos de contraste polémico respecto a una teoría que tenía mucha vigencia entonces yo creo que ahora actualmente fuera de juego que es la teoría del corte epistemológico como se decía luego de un juego alfiser y palibar creo que se utilizan menos esa pero que era y que claro la teoría del corte epistemológico parece muy intuitiva porque explica las ciencias como resultado de un cortarse respecto a la tradición filosófica es una aplicación que si me permitís la expresión podríamos llamar maternofilial las ciencias las ciencias nacen como hijas de la madre filosofía y unas hijas que en este caso siendo hijas matan a su madre no solo aquel edipomático a su padre sino que estas hijas se hacen ciencias autónomas independientes y sobre todo cuando están inseguras de sí mismas como en el caso de las ciencias sociales pues matan a su madre es decir los psicólogos los sociólogos nosotros no somos filósofos por favor nosotros no somos nosotros jamás lo diríamos físicos y ya se sabe pero ellos bueno pues la explicación no no es eficaz para entender ni siquiera la historia de la ciencia no tiene que entender según la teoría de la ciencia de la categoría que las ciencias categoriales se constituyen a partir de unas determinadas prácticas artesanales o técnicas y que la filosofía viene más bien después es precisamente el momento crítico respecto a las ciencias que por así decirlo a veces se quieren salir de su trabajo es un problema platónico realmente por eso es que Gustavo Buena ha pegado muy bien a Platón porque resulta que tiene razón Platón decía eso Platón decía que primero va la geometría la aritmética la matemática la astronomía y luego ya con 30 años o 35 por lo que habla de filosofía es una tesis que es mejor no decir arte parlamentaria pero vamos lo filosófico platónico es eso bien pues la posibilidad de cierre categoría en la economía política la plantea Gustavo Buena sobre la base es decir que es de una enorme significación filosófica sobre todo porque hay después la economía política hay que situarla en ese contexto es la época de la inversión teológica que por lo que se prolonga también en el siglo XVIII es decir el momento en que surgen las primeras teorizaciones económicas la primera la de la fisiocracia de Kessner muy apreciada por cierto por Marx el primer conocimiento de Kessner venían de de mi devota lectura en sus tiempos del capital de Marx y por supuesto de la riqueza de las naciones de Adam Smith se considera más habitualmente como el primer gran trabajo de economía académica economía en el sentido de la análisis económica bueno pues es en ese contexto donde hay que situar en la en ese contexto de la inversión teológica de lo que ocurre en la época del siglo XVII y siglo XVIII en Europa por eso resulta muy convincente y es más actualmente de una manera muy apoyada las correspondencias entre el sistema ocasionalista de Malebranche sistema Malebranche si todo el mundo lo localiza en fin eso fue importante en el siglo XVII un cartesiano un desarrolló hay un poder de ser extravagante del cartesianismo pero cartesiano diría yo puro y duro bueno resulta que hay correspondencia con Kessner y por otro lado resulta que Kessner es decir la figura principal de la fisiocracia era Malebrancheano era el partidario de Malebranche él dice el Gustavo Bueno dice esto algunos historiadores franceses lo han notado en cambio Schumpeter no Schumpeter que es el autor digamos de la obra que sigue siendo una obra canónica de la historia de manera económica y que estudia conjetudamente a todos estos autores no se le ocurre señalar esa conexión que se le está firmada tan pertinente es curioso que una historia de economía que uno va leyendo de Galbra es una historia de economía mucho menos pretenciosa que la de Schumpeter una historia de economía que se llama así sin más de Galbra un autor que yo he leído con mucha simpatía dice así como de pasada que hay un les sepasé teológico les sepasé es una expresión de al discurso de Kessner y luego una correspondencia también unos paralelos unos unas correspondencias más que paralelos entre la monodología de Leibniz y la manera de pensar el sistema industrial Adams por ejemplo la mano invisible la mano invisible el concepto económico de Adam Smith que hace que funcione la economía aunque todos vayamos a fuimos egoístamente todos como egoístamente la sociedad se reorganiza de una manera eficaz para una historia filosófica de la filosofía para una historia verdaderamente filosófica de la filosofía yo pondría en comparación con términos a su manera también muy técnico la metafísica presocrática que es un título de un libro por otro lado la metafísica presocrática para cualquier conocedor de la filosofía antigua convencional diría eso es una barbaridad la metafísica no los presocráticos no eran metafísicos la metafísica se constituye siempre se ha dicho incluso por ejemplo el de Amaz lo diría pues del idealismo de Platón sin embargo el concepto histórico ¿no? histórico filosófico ¿no? que pretende encuadrar ¿no? el pensamiento de los presocráticos como una metafísica de la que se aparta precisamente la filosofía propiamente dicha es decir la filosofía científica si queréis de Platón ¿no? pues tiene sentido decir que la filosofía metafísica de Aristóteles habría que reconstruirlas de otra manera también ¿no? pero sobre todo decir que Parménides Anaxímenes toda esta gente eran metafísicos en comparación con los cuales Platón la dióxica de Platón es no metafísico es antimetafísico pues permite digamos darle sentido a eso que en principio un filólogo diría pero ¿qué es eso? de llamarle metafísico ¿no? hablar de monismo de tal pero no pues decía metafísico y lo decía apenas porque bueno yo lo comparo es un concepto muy lejano pero que comparte con esta diferencia teológica el hecho de que es un concepto que en principio resulta contraintuitivo ¿no? uno puede decir precisamente que porque la diferencia teológica es un término que Gustavo Bueno y luego algunos de sus discípulos incluso Miral Peña algunos de sus ensayos sobre Descartes lo utilizaba intuitivamente digo inversión teológica parece que podría uno pensar que eso corresponde al pensamiento medieval y que en el pensamiento racionalista ¿no? al que se refiere precisamente el concepto de inversión teológica en el pensamiento racionalista del siglo XVII ¿no? Descartes Leibniz etcétera pues es un digamos es el sujeto autónomo que va procediendo a la pues no pues no es la inversión entonces ese ese concepto como digo se aplica ante todo a la metafísica moderna del siglo XVII de Harte el problema de Leibniz al que ahora volvemos de Leibniz hace una aportación que hace Gustavo Bueno a la historia filosófica y de hecho este libro sobre todo en su segunda parte presenta aportaciones de un enorme interés sobre Leibniz y sobre Malebranche y una lectura de Leibniz que a todos los que estén interesados por Leibniz yo le he escuchado que estoy invadiendo su tiempo pero no porque además os trae palabras más allá bien pues la economía política hay que situarla en ese contexto es la época de la inversión teológica que por supuesto se prolonga también al siglo XVIII es decir el momento de en que surgen las primeras teorizaciones económicas la primera la de la fisiocracia de Kessner muy apreciada por ejemplo por Marx mi primer conocimiento de Kessner venían de mi devota lectura en su tiempo del capital de Marx y por supuesto la secretaria de las naciones de Adam Smith se considera más habitualmente como el primer gran trabajo de economía académica economía en el sentido de la análisis económica bueno pues es en ese contexto donde hay que situar en la en ese contexto de la inversión teológica de lo que ocurre en la época del siglo XVII siglo XVIII en Europa y por eso resulta muy convincente y además actualmente de una manera muy apoyada las correspondencias entre el sistema ocasionalista de Malebranche ¿no? sistema Malebranche si todo el mundo lo localiza en fin eso fue importante en el siglo XVII un cartesiano un desarrollado hay un poco de pesares trabajantes del cartesianismo pero cartesiano diría yo puro y duro bueno resulta que hay correspondencia con Kessner y por otro lado resulta que Kessner es decir la figura principal de la fisiocracia era Malebrancheano era el partidario de Malebranche ¿no? él dice un chavo bueno dice esto algunos historiadores franceses lo han notado en cambio Schumpeter no Schumpeter que es el autor digamos de la obra que sigue siendo una obra canónica de la historia de manera económica y que estudia conjetudamente a todos estos autores no se le ocurre señalar esa conexión que se le está haciendo algo tan pertinente ¿no? es curioso que una historia de economía que uno va leyendo de Galbra es una historia de economía mucho menos pretenciosa que la de Schumpeter una historia de economía se llama así sin más de Galbra un autor que yo he leído con mucha simpatía dice así como de pasada que hay un le sepa se teológico le sepa se es una expresión de dependiente al discurso de Kessner y luego una correspondencia también unos paralelos unos unas correspondencias más que paralelos entre la monodología de Leibniz y la manera de pensar el sistema industrial Adams por ejemplo la mano invisible la mano invisible el concepto económico de Adam Smith que hace que funcione digamos la economía aunque todos van a ser productos la moneda una institución tan fundamental como la digamos referente al ser categorial como es la moneda estaba ya funcionando en el mundo antiguo pero la economía no había aparecido como una escera de hecho en las exposiciones de Aristóteles pero incluso de un genofonte ¿no? la economía realmente la economía es una de las modalidades de la prudencia ¿no? la prudencia es o la prudencia monástica y la prudencia del individuo la que se explica sobre todo en la ética nicómaco en otros lugares la prudencia política digamos la aplicación de esa prudencia a un ámbito político y la prudencia económica ¿no? o sea que la capacidad de la administración es parte de la prudencia doméstica por otra parte Aristóteles se la asigna a la mujer ¿no? pero la base probablemente de pensar que eso que él dice de que la mujer es mucho más capaz que el hombre de hacer trabajos que se hacen sentados ¿no? hay que entender la mujer que la administración económica se hace sentado bien esos son los motivos para digamos desde dentro considerar que voy a terminar perdón voy a terminar voy a terminar abruptamente un fragmento que está tomado del papel de la filosofía en conjunto del saber donde yo creo que se puede identificar se puede identificar digamos la tesis más fuerte del materialismo filosófico frente al materialismo histórico ¿no? o frente a los dogmas del marxismo ¿no? en un sentido muy amplio en definitiva el marxismo aspira ¿no? la idea de socialismo del marxismo y luego del marxismo del Estado y de las revoluciones aspira a a que no haya ningún tipo de oposición represión el Estado sería digamos la entidad fundamental de todas las represiones no debe no debe haber oposición ¿no? entonces la respuesta a esa a esa utopía ¿no? de que no haya ninguna oposición en la conciencia social de una sociedad socialista se expresa en el pensamiento guético en el que voy a terminar y renuncio a retomar las leyes como dije antes todo lo que es en la conversación posterior dice Gustavo Bueno la idea de una sociedad socialista no implica en todo caso la cancelación de la filosofía en el sentido de la filosofía escatológica ¿no? porque tampoco implica la cancelación de las contradicciones de la conciencia social jóvenes y viejos muertos y vivos hombres y mujeres animales y hombres y sobrenomía como práctica de cualquier ciudadano que produce riqueza consume riqueza intercambia riquezas etcétera es decir nuestra actividad como como ciudadanos que entre otras cosas practicamos la economía y los términos de la análisis económico los términos de la economía académica ¿no? entonces esa esa conexión intensa ¿no? entre los dos niveles digamos entre economía mundana y economía académica por volver a a una dualidad que será objeto del planteamiento posteriormente es lo que digamos le motiva digamos Gustavo Bueno a plantear esta posibilidad digo mi la base de mi duda de que esto se pueda hacer ¿no? realmente el núcleo de ese presunto cemecategorial de la economía política es que se produzca en el análisis económico una explicación de una rotación recurrente ¿no? por así decirlo que no se venga abajo el sistema es eso ¿no? por eso se puede entender que una lectura teta de este libro difícil da idea ante el terror que más o menos tenemos todos ¿no? ante la posibilidad de un derrumbe ¿no? del sistema mundial el sistema económico mundial entonces la racionalidad económica sería el cierre categorial de la economía política se consigue en la medida en que se puede presentar esto con rigor y sin embargo ¿no? en fin una lectura así un poco cuidadosa veo que en el propio exposición de Gustavo Bueno aparece en duda ¿no? por ejemplo dice en algún momento acaso categorías económicas ¿no? hay acaso ¿no? habla categorías físicas hay categorías mecánicas categorías químicas y acaso a lo mejor ¿no? hay categorías luego hay otro pasaje no sé dónde lo hemos apuntado en que habla de la razón económica si la hay ¿no? si la hay ¿no? no está claro y yo diría sobre todo el hecho de que en un momento avanzado de la exposición dice que hace falta la prudencia hace falta la prudencia ¿eh? ese eso permite también tomar nota del arismo que hay entre la sociedad política que ha podido generar ¿no? una eh sociedad industrial que a su vez ha dado la posibilidad de que haya un análisis en un tren sellado proporcionado por el gobierno español el pacto era Lenin llega allí para conseguir que Rusia se rinda ¿no? y dejar solo el frente occidental y ¿cómo haría eso? pues montando una guerra civil ¿no? una revolución y una guerra civil ¿no? y eso es lo que pasó ¿no? una guerra civil bueno esto lo digo a propósito Lenin dice que eso es lo que hay que hacer leyendo bien a Marx ¿no? había otro Kauski decía no, no yo estoy leyendo más a Marx atentamente y además el anciano Engels que era muy amigo mío me decía realmente esto ya esto se puede hacer sin tanto jaleo sin tanta insurrección no había una confianza en el último Engels bien y a propósito de que toda esa complejidad que hay dentro del masismo que que ahora tendemos a olvidar ¿no? que ha quedado como sumida ¿no? en el olvido creo que hay que reconstruirlo y entre otras cosas porque hay que releer a Marx de eso estoy completamente convencido bien lo segundo digamos la segunda tarea que quiero poner por digamos entre vosotros es una aproximación tentativa ¿no? lo reconozco muy tentativa muy torpe por así decirlo a la idea de socialismo de la que hay que reconocer que es una idea problemática no por razones coyunturales ¿no? es decir el deterioro ¿no? de la idea socialista en los últimos decenios por lo menos digamos desde mitad de los años 70 es un es un es algo más que un que una anécdota es un episodio que yo creo que hay que reconstruir y seguir reconstruir las ideas políticas del último medio siglo a pesar de esa problematicidad nada anecdótica de la idea de socialismo creo que vale la pena intentar aproximarse de nuevo en algún sentido a ella pero asumiendo y es la fuerza diría yo que tiene el modelo de aproximación a la idea de socialismo Gustavo Bueno asumiendo la racionalidad económica la idea de socialismo es algo que tiene que ver esencialmente con el ámbito económico no solo con el ámbito económico pero tiene una relación esencial con el ámbito económico es decir no puede ser simplemente una ideología política no es una cuestión de qué es lo que quieren ustedes pero por supuesto al mismo tiempo hay las elecciones que preguntarle a la gente etcétera pero la idea de socialismo no puede reducirse se solía caer en la trampa digamos de una destrucción pura y simple de la idea de socialismo no se puede caer en la trampa insisto de considerar que eso es puro resultado de una voluntad y además de una voluntad de cada cerebrito por su cuenta no 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 no